Como decíamos ayer, estamos en el año 1740, en plena Guerra del Asiento, en el que las pretensiones británicas chocaron contra la defensa de los españoles en varios puntos. Pero hoy no estaremos en ninguno de esos puntos donde los ingleses sufrieron de lo lindo. Hoy viajaremos a bordo del navío princesa. El princesa había sido construido en el astillero de Guarnizo, siguiendo los planos de Gastañeta, siendo votado en 1729. Esta nave era un buque grande y de fuerte estructura, ideal para cruzar el océano y una excelente plataforma artillera por su estabilidad. El buque español, bajo el mando de Pablo Agustín de Aguirre, estaba dentro de la escuadra de José Alonso Pizarro, la cual había zarpado hacia el Cabo de Hornos para alcanzar a la británica de Rudney, que tenía como objetivo atacar el Istmo de Panamá. Sin embargo, la historia del princesa cambió radicalmente cuando navegaba 200 millas mar adentro del ferrol. En aquel momento, la situación de la nave no era, digamos, la mejor. Los oficiales se vieron obligados a comunicar que no era posible seguir a la escuadra y, mucho menos, cruzar el océano, ya que el buque hacía mucha agua y las bombas no sacaban toda la que entraba. Aquello obligó al buque a separarse de su escuadra para acercarse al ferrol y hacer las reparaciones necesarias. Los españoles emprendieron la ruta variando constantemente el rumbo para evitar encontrarse con aves británicas. Pero, durante el viaje, sufrieron un duro temporal que agravó la ya crítica situación de aquellos hombres. ¿Qué tan grave? Bueno, el mastelero del palo mayor fue arrancado y cayó al mar. El mismo palo, partido por su centro, se desplomó sobre cubierta, destrozando toda la jarcia y dejando flojos todos los cables del resto del buque, impidiendo a la nave maniobrar. Aquella situación hubiese desanimado a cualquiera. Pero, los hombres que iban a bordo eran marinos españoles y aquello era un día más de trabajo. Los hombres pudieron maniobrar el princesa orientando constantemente las velas buscando los vientos. La difícil situación se terminó de complicar el 18 de abril, cuando, en Cabo Prior, una escuadra británica los encontró. Así que, la próxima vez que pienses que tienes un mal día, piensa en estos hombres. La escuadra británica estaba compuesta por el navío Lennox, Kent y Orford, todos ellos de 70 cañones. A pesar de los esfuerzos de los españoles, los de la pérfida Albión alcanzaron el princesa al día siguiente. A las 8 de la mañana, el Lennox se puso a su costado para invitarle a rendirse. Los británicos quedaron muy sorprendidos ante la negativa de los españoles, ya que el estado del princesa no era el indicado para luchar. Por lo que, terminado el intercambio de palabras, se inició el combate. Sí, otra vez, unos marinos españoles tenían que hacer frente a una situación muy complicada. El intercambio de plomo entre el Lennox y el princesa fue muy duro. Pero no, no para los españoles, para los británicos. El Lennox sufrió un castigo que no se esperaba. Después de una hora de combate, los españoles echaron abajo dos de los mástiles de los ingleses, más otras tantas averías que obligaron a la nave británica a retirarse antes de que llegaran las otras dos. Al mismo tiempo que se retiraba el Lennox, llegaba el Kent y el segundo combate de aquel día. Otro intercambio de plomo en el que el rugir de los cañones no cesó entre ambos contendientes. Los británicos no se lo podían creer. A pesar del estado del navío español y de la inferioridad numérica, los marinos españoles estaban luchando de igual a igual. Pero en algo se equivocaban. No lo hacían de igual a igual. Los españoles estaban luchando como gato panza hasta que obligaron, sí, otra vez a la nave británica a retirarse. Sin un momento para tomarse un respiro, al tiempo que se retiraba el Kent, llegaba el Oxford y el tercer combate. El princesa, no olvidemos, había empezado el combate muy dañado y tras dos duras luchas, se encontraba en muy malas condiciones. Aún así, mantuvieron el listón y lucharon contra el Oxford. Aquello ya rozaba lo impensable. Los españoles disparaban sus cañones sin descanso, poniendo las cosas muy difíciles al tercer navío británico. Fue una lucha muy dura, pero poco a poco, los cañones españoles dejaron de escupir fuego, mientras los británicos no paraban. Eran ya las 10 de la noche, y tras 14 largas horas en las que ninguno de los hombres descansó, el princesa se rindió. Cuando los de la pérfida albión se entrevistaron con los oficiales, seguramente quedaron muy sorprendidos al saber que aquellos hombres no se rendían por las vías de agua, ni por el estado de la nave, ni por los muertos ni los heridos. Simple y llanamente, se rindieron porque no podían seguir luchando al quedarse sin pólvora y pocas municiones. Aquel día, murieron 70 españoles y más de 80 fueron heridos. Por parte británica, solo tuvieron 40 heridos, aunque son números ingleses, es decir, números mágicos. El princesa fue apresado y conducido a Portmouth, donde llegaron el 9 de mayo. Los prisioneros fueron cajeados en 1743, y al regresar a la península, Aguirre se encontró que había sido ascendido al grado de capitán de navío y nombrado capitán de la compañía de guardia marinas de Cádiz. Pero, ¿qué pasó con el navío princesa? Los británicos habían quedado sorprendidos por el comportamiento del buque español durante el combate. No hay que dejar de mencionar que el princesa fue construido siguiendo el sistema español. Los ingleses aprovecharon esta captura al máximo, lo estudiaron a fondo e incluyeron sus hallazgos en sus propuestas para la construcción de 1741. Básicamente, lo que hicieron fue copias del navío español, pero más grandes, consiguiendo naves de tres puentes con 100 cañones. Entre estas naves con tecnología española se encuentra y agarrate a la silla porque te vas a caer de culo, te vas a levantar y te vas a volver a caer para no levantarte más. El Victory. Sí, el navío de Nelson en Trafalgar estaba basado en un diseño español. Un dato que hay que mencionar es el año de construcción del Victory, 1765. Pero el princesa no solo fue utilizado para hacer copia y pega, también se incorporó a la Royal Navy con el nombre traducido, princesa. Los británicos estaban convencidos de que si un barco de aquellas características consiguió un resultado tan espectacular, incluso en las deficientes manos de los españoles, en las expertas manos británicas, sería invencible. Bueno, unos años más tarde, en 1744, en la batalla de Cabo Cicier, se dieron cuenta que no. El princesa se enfrentó al pequeño poder, un navío inferior en poder artillero. Y sin embargo, la nave que pudo vencer en combates sucesivos a dos navíos británicos, ahora no podía hacer frente a una pequeña nave española. Incluso su comandante llegó a arriar la bandera. Tal vez, y solo tal vez, no era solo el navío el que era duro y excelente para el combate. Finalmente, en 1748, fue retirado del servicio y continuó como pontón hasta 1784 cuando fue dado de baja y desguasado. Y, para terminar, una última curiosidad. Como seguramente sabes, el marino Jorge Juan fue enviado a tierras británicas para llevar a cabo labores de espionaje y conseguir información acerca de todo lo relacionado con la construcción naval británica y trae expertos a tierras españolas. Jorge Juan recibió el encargo en 1749, por lo que no sería aventurado decir que lo que estuvo espiando era tecnología inglesa con mejoras españolas.